Hace un tiempo os hablé de mi bot de Telegram, Friki del Bot, el cual desarrollé para facilitarme la tarea de publicar ofertas de productos en diversas redes sociales. Si aún no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí. Pues bien, en este vídeo os mostraré otro bot que tengo. Y este lo que hace es crear automáticamente vídeos de reseñas de productos. Y como no, también publica dichos vídeos en diversas redes sociales. El bot que os voy a mostrar a continuación es de uso privado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es solo mío. Es decir, vosotros no podéis interactuar con él. Y os estaréis preguntando, entonces, ¿a mí qué cojones me importa tu puto bot? Pues bien, lo primero, háblame bien porque si no te arranco la cabeza. Y lo segundo, os lo muestro pues porque este bot hace cosas que aún no hemos visto. Pero que en futuros vídeos os mostraré cómo se hace. Y haré referencia en esos vídeos a este bot. Así que no me enrollo más y vamos allá. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram. Donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Bien, lo primero que debéis saber es que este bot son realmente dos programas. Es decir, dos bots. Que como veréis, interactúan entre sí. Esto es algo que aprenderemos a hacerlo también a lo largo del curso. El primero de los programas o bots es este que veis en pantalla. Freaky Edit Bot. Si vosotros entráis en él y le dais a iniciar, pues os saldrá este mensaje. Que es un bot de uso privado y que no te ofendas, pero no pintas na aquí. Y el otro programa o bot le llamé FreakyTube Bot. Luego os contaré por qué le puse ese nombre. Y de la misma forma, si entramos en él y le damos a iniciar, aquí en cambio lo que os muestra son enlaces a las redes sociales en las que publica las reviews de los productos. De hecho, si entramos en Telegram, pues vemos el canal de Telegram en el que se van publicando las reviews. Si entramos en Facebook, pues lo mismo. Podremos ver la página de Facebook en la que se publican dichas reviews. Si pinchamos en Twitter, pues hará lo propio. Abrirá la página de Twitter en el que el bot publica las reviews. Lo mismo si pinchamos en Instagram. La misma historia. Como veis, el bot genera hasta las miniaturas de los vídeos. Sin embargo, si pinchamos en TikTok, si pinchamos en TikTok, pues por supuesto que hace lo mismo. Abre la página de TikTok donde va publicando los vídeos. Y como veis, también genera las miniaturas. Y ahora os voy a mostrar qué es lo que puedo ver yo cada vez que entro en cada uno de los bots. Por ejemplo, cuando entro en FreakyEdit, aquí lo que puedo ver es cómo se va editando el vídeo. Es decir, este bot lo que hace es montar el vídeo. Y aquí puedo ver diversa información de lo que va haciendo. Así, entre otras cosas, puedo ver si el programa está funcionando o si ha petado. Si veo que esto no se mueve, pinta mal. Y a veces pasa. Como veis, ahora mismo está editando el vídeo en 16 novenos. Este es el vídeo que publica en Telegram, Facebook y en Twitter. ¿Por qué? Pues porque permite mostrar vídeos en 16 novenos. Es decir, en formato panorámico. Sin embargo, Instagram y TikTok, como sabéis, está más bien pensado para vídeos en vertical. Y yo, para no complicarme mucho, lo que he hecho es convertir este vídeo de 16 novenos en un vídeo en formato cuadrado. Este bot lo he montado de tal forma que no necesita asistencia mía de ningún tipo. Es decir, él solo busca qué vídeos crea. Y me lo he montado de la siguiente manera. Si nos fijamos aquí arriba, busca vídeos de top ventas. Top ventas es una página que hay de Amazon que se actualiza cada hora. Y en esa página se muestran los productos más vendidos dentro de esa hora. Y así es como lo he montado. Busca los enlaces de los productos que aún no ha publicado. Es decir, de los vídeos de reviews que aún no ha hecho. Como veis, en este momento, como están ordenados por categorías, pues en alimentación, por ejemplo, pues ha encontrado un vídeo que aún no había publicado. Entonces lo ha añadido a la cola. ¿Qué quiere decir con esto de la cola? Pues hay una cola de edición de vídeo. Como solo puede editar un vídeo a la vez, pues añade trabajos a la cola de edición de vídeo. En este caso, en total, añadió 19 enlaces. Pero para que entendáis un poco la mecánica del bot, vamos a ver un vídeo resultante. Es decir, un vídeo editado. A ver cómo queda. Vamos a ver, por ejemplo, uno que no sea muy largo para que no os aburráis demasiado. Lo único que quiero es que captéis la idea. Por ejemplo, esta placa de inducción. Esta placa eléctrica se compone de dos fuegos. De diferente tamaño y potencia. Fácil de llevar a cualquier lugar. También es práctico para crear un espacio de cocina cómodo. Diámetro. 155 más 185 milímetros. Acabado negro. Control T grado 0 a 5. 1000 más 1500 W. Indicador de calentamiento y sistema de protección contra sobrecalentamiento. PEM HP212. Negro. Bien, como habéis visto en la locución, realmente hay cosas que se pueden mejorar. Y se podrían mejorar fácilmente. Lo que pasa es que me da un poquito de pereza. Me apetece más hacer otras cosas, como este vídeo. Bien, os voy a contar ahora, más pormenorizadamente, qué es lo que hace este bot, Freaky Edit Bot. Es decir, a grosso modo, cuál es su algoritmo. Más que nada para que os hagáis una idea de lo que aprenderemos a hacer en futuros vídeos. Vamos a tomar como ejemplo este producto, que casualmente es el que está editando ahora. Mediante web scrapping, lo cual ya hemos aprendido a hacer en el curso, extrae el título del producto, todas las imágenes que necesite para crear el vídeo, extrae también la categoría del producto, luego os diré para qué, y sobre todo la descripción del producto, ya sea la que aparece en esta parte, es decir, acerca de este producto, como la que aparece más aquí abajo, la descripción del producto. O incluso esta información que aparece en algunos productos, lo de más información del producto, todo esto. ¿Y por qué extrae este texto? Pues muy fácil, pues porque es el texto que usará para crear la locución. Y una vez que ha extraído todos estos datos, lo que hace es añadirlos a la cola de edición de vídeo. Y el vídeo lo monta de la siguiente manera. El primer fotograma del vídeo es la miniatura. ¿Por qué? Pues porque en muchas redes sociales el primer fotograma del vídeo será la miniatura. Y entonces así te evitas crear la miniatura. Además de que queda muy chulo cuando tú ves una miniatura de un vídeo y haces clic en él y hace como continuidad desde la miniatura. Creo que me he explicado bien. Después lo que hace es montar la intro sobre la miniatura, es decir, el texto que veis de Top Reviews Telegram. Y a continuación empezaría lo que es el vídeo en sí, es decir, las imágenes del producto. Con un pequeño zoom de entrada o de salida, según corresponda, y entre imagen e imagen una pequeña transición de fundido a blanco. Mientras se muestran los zooms de las imágenes, pues escucha la locución de lo que sería la review, que como ya hemos visto, lo hace a partir del texto extraído de Amazon. Y esta es una de las cosas que aprenderemos a hacer en futuros vídeos. Convertir texto a voz. Además de lo que viene siendo editar vídeo, por supuesto. Pero es que eso no es todo. Y es que si os fijáis, de fondo se reproduce una música. Música libre de derechos, por supuesto. Y básicamente es lo que hace Freaky Edit Bot. Editar el vídeo. Y ese vídeo editado, pues lo guarda en una carpeta. ¿Y qué pasa a continuación? Pues a continuación es donde entra en juego Freaky Tube Bot. Que básicamente lo que hace es comprobar si en una carpeta determinada hay vídeos editados. Si los hay, pues los publica. Y como veis, a día de hoy, estos bots ya llevan editado y publicado 7.515 vídeo reviews. Como para hacerlo manualmente, ¿no creéis? Y estas son otras cosas que aprenderemos en el curso. Cómo publicar en Telegram. Eso ya lo sabemos. Cómo publicar en Facebook. Cómo publicar en Twitter, Instagram, TikTok. Y todo lo que se me vaya ocurriendo. Si queréis echarle un ojo a los vídeos que va publicando, pues simplemente entráis en cualquiera de esas redes sociales. Y si queréis saber los enlaces a esas redes sociales, pues simplemente entráis en el bot. Le dais a Start. Y ya se os muestran los enlaces como hemos visto antes. Y ahora os voy a comentar dos cosas. La primera, os dije antes que extraía lo que es la categoría del producto. Y esto lo utiliza básicamente para dos cosas. La primera es para crear un hashtag de la categoría del producto. Si vamos, por ejemplo, a las publicaciones de Telegram, como veis, aquí aparece un hashtag videojuegos, ropa, joyería, etc. Si hacemos clic en el hashtag, pues nos realiza automáticamente una búsqueda de todas las publicaciones relacionadas con esa categoría. ¿Lo veis? Todo videojuegos. Y esto suele pasar en varias redes sociales. Twitter entre ellas. Y el segundo motivo es para definir el color del marco de la miniatura. ¿Veis que esta es de color verde? Pues todo relacionado con videojuegos tiene el marco de color verde. Todo relacionado con ropa tiene el marco de color rojo. Y así sucesivamente. Y lo siguiente que os voy a comentar a modo de curiosidad y quizá de algo más, es por qué le he llamado Frikitube. Más de uno ya lo habréis descubierto. Pues porque inicialmente el bot lo creé para publicar los vídeos en YouTube. Y hasta el más tonto de la clase, es decir, ese que se sienta al fondo de la misma, se estará preguntando. ¿Pero si no está publicando en YouTube? Y yo te digo, pues muy bien chaval, muy bien visto. Efectivamente no está publicando en YouTube, pero lo estuvo o lo estuviese. No, fuera coñas, os diré que efectivamente lo diseñé para publicar en YouTube. Y efectivamente así fue en un principio. Y no veáis cómo iba el bot, iba viento en popa y a toda vela. Es más, la idea de este bot surgió a raíz de este vídeo. Que es un vídeo del autoproclamado dios del SEO, Romuald Fons. En el que hablaba de un youtuber que publicaba reviews de productos. El cual lo que hacía era básicamente coger las imágenes y vídeos promocionales de productos. Les ponía musiquita, le ponía unos subtítulos y a subir el vídeo. Y el tío tenía millones de reproducciones. Y cuando ve ese vídeo, pues se me iluminó la bombilla y me dije yo, joder, todo lo que es repetitivo es susceptible de ser programable. Es decir, de crear un programa y que te lo hagas solo. Y así fue como surgieron estos bots. Y como os decía, pues sí, inicialmente publicaba en YouTube. Y llegó a publicar unos 10.000 vídeos. Es decir, más de los que lleva publicado actualmente en las otras redes sociales. ¿Y qué pasó? Pues que de la noche a la mañana, YouTube me borró el canal. Por spam. ¿Os lo podéis creer? Ni qué decir tiene que apelé cienes de veces y... El bot que te contesta las apelaciones, pues me dijo que... Resumiendo. Obviamente no me di por vencido y probé 40.000 estratagemas. Y es que antes de que me banearan, YouTube hizo un gran cambio. Inicialmente se podían publicar en cada canal de YouTube 100 vídeos al día. Esto era más que suficiente para mi bot, pues no era capaz de editar tantos vídeos al día. Así que iba sobrado. Pero ¿qué pasa? Que de un día para otro, YouTube bajó el límite a 15 vídeos diarios. Y eso ya no me valía. Entonces lo que hice fue crear muchas cuentas de YouTube. Es decir, muchos canales distintos. De hecho, inicialmente no se llamaba Top Reviews Telegram. Se llamaba Top Descuentos Telegram. ¿Y qué hice? Pues Top Descuentos Telegram 1, Top Descuentos Telegram 2. Y Top Descuentos Telegram 20. Y entonces el bot, cada vez que tenía que publicar un vídeo, iba cambiando de un canal a otro. Resultado, pues que poco a poco el bot de YouTube, pues me fue diciendo... Y los mató a todos. Y como me daba penica desperdiciar el bot, pues lo modifiqué para que publicara en las redes sociales que está publicando hoy día. Hasta que dichas redes me hagan lo mismo y cierre el bot. Y ya está. Pero que me quiten lo aprendido. Ah, ahí lo aprendido. ¿Eh? ¿Estamos para aprender o no estamos para aprender? Tengo que dejar los zumos. Y nada más. No quiero alargar el vídeo en exceso porque como no es un bot con el que podáis interactuar, pues seguramente os la pela mucho muchísimo. Pero bueno, lo que quería es daros un anticipo de lo que veremos en el curso. Y hablando de anticipo, pues en el siguiente vídeo os mostraré otro de mis bots. Con este sí que podréis interactuar. ¿Y de qué forma? Sus vais a flipar. Y como no, también os servirá para daros una idea de cosas que veremos en el curso. Y al final del próximo vídeo también os daré otro anticipo. ¿Qué cojones? Pero de momento, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, tal, 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 tal. ¡Vamos, chavalas!